Y este es un éxito más Vamos a bailar esta noche en la cumbia loca pero muy loca ¡Ay papi! Chinga, lo llegó mi chamaco por su domingo ¡Ay papi! Y este es un éxito más ¿De quién? Del señor Chihuahua Soy Ollacris Y este es un éxito más Del señor Víctor Pérez Vamos a bailar cumbia loca ¡Pero muy loca! ¡Vamos a bailar! ¡Para mi compadre! ¡Luis Martínez! ¡Solidro de la gaita! ¡Va, va, va! ¡Yan Craso! ¡Va, va, va, va! ¡Chicas del barrio Gigante! ¡Giovanna! ¡Allí está Marilu, Ana, Leti! ¡Rocío! ¡Todos los gatos, gatitos, felinas, gatos de Almoloya! ¡Barrio Gigante! ¡Me supongo que están grabando para la televisión Giovanni! ¡Rocío, locos, locos! ¡Hasta los celulares se ponen locos! ¡Rocío, locos, locos, locos! ¡San Antonio, mi barrio, México, mi nación! ¡Rocío, locos, locos! ¡Esta noche quiero un saludo para la mejor organización! ¡L-M-E-L-A! ¡M-B-A! ¡La mejor organización! Para ese perro el gabacho José Juan Perro Todos los que me faltaron Para la surpresa Ahí está su cumbia loca Para el loco es cuchillo Cera, pavillo, perro, siempre, siempre, sonido Saludos para el botas Juan Chope, allá en Nueva York Me faltan a su esposa y el barrio 13 Saludos para esas chicas crazy Con Gaijara Por siempre y para siempre De pata en el goguis Saludos para la gran familia mexicana Ese ratón Ese poli Para el perro que Ese tiza Para ese ginebra Y los que me faltaron Con el tema de la cumbia de la bahía La loca, pipope Barrio San Antonio Pero esto se cumple la loca Loca, loca, loca Todo el barrio es loco Sur 13 Un saludo para los niños de Mil Caminos Para Chopas Para Chopas Centeno Chiquilla Verso Charal y el Mariguas 10-28 Y acaso para ellos Ya lo digo Boculo Copimo La loca, 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 loca Del cielo cayó una sandía Y en cada rebanada Decían que chamacos de la noche Otra chingonería Loca, 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 loca Esta es mi cumbia loca Loca, loca, loca Para los niños de Mil Caminos Oye, como dicen Esta noche los hijos de Jehová Gaona A estos cumbia A estos cumbia Los sospechados ya cerrado Los sospechados de un principio 1, 2 y 3 GXS Reportándose otra vez Veremos la rola de un sueño y nada más Esta es mi cumbia loca Muy loca, loca Esta es mi cumbia loca, muy loca, loca para bailar Esta es mi cumbia loca, muy loca, loca para bailar Oye como dice Échale pa' atrás carnal con esa cumbia tan loca, 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 loca Lanza cumbia, guaracha, los motorratones Aquí de la Unión Americana Siempre con el sonido Jackie Barrio Loco Ahí está su cumbia Parece pico, el looky, pollo, motos, hijos, rellas Vena, chiquito, conero, cruzino, morena, tigui y el donkey ¿Cómo dice? Oye que sabor, oye que sabor, eh Buename compadre Chicas del barrio gigante, Giovanna Barilú Ana, Leti, Zorro, Rocío Leti, los gatos, gatitos, venidas, gatos Alboloya, barrio gigante En el hospital nacimos y en las esquinas nos violocimos Dinastía Muñoz Con un orgullo con Yankee nos juntamos Puro duende De prenda que presenten Para venir a Yankee no somos del barrio Fuera Que rollen la bota Y también la coca Y la caguapa Como los dueños del barrio 13 La mejor flota Para Michelada es la negra modelo Michelada es la negra modelo Todas las 1-13 presentes son Hermosa 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 Oye Hermosa Hermosa Suena de compadre Échale pa' atrás Nomás porque está muy loca Un mismo cielo Una misma ilusión Gatos del barrio gigante La mejor organización Edi Acubayo, Chocolín El Loco, Peter y los Pitumos Un 13 Hay nanitas Bandas unidas Ese paco, Che, que es Keiko, Mocho Edi Un 13 Los que crecen y crecen Rubia, Choc y Zacarías, Bainano, Cecilio Jodínez Ese trabado La rona, el pocholo El rata Chichorro Fría Ay, Bachito, Pepe, Che Que porro los gogones del barrio Pero qué cumbia tan loca, eh Loca, zona Loco, zona 13 Y 13, loco KND Siempre unida Jamás vencida Faticido Luis Antonio Esta noche Duendes del barrio 13 Hoy es un cuarto aniversario Mis parientes La familia Vázquez Españales estaremos allá con ellos Comiendo bonito Oye, que cumbia tan loca, eh Verde, ¿qué dice aquí? Los colores de mi bandera Soy primo De la familia mexicana Aquí y a donde sea No dice el hueso La idea Más luz Cumbia Cumbia Och de la familia Más gusto Euer ¡Gracias!